... Hoy ha dado comienzo en la sede de Extenda de Sevilla... ...el ciclo de conferencias denominado... ...Decisiones sobre Comercio Exterior... ...empezar, agilizar, ahorrar y asegurar... ...porque el sector exterior no cesa en su crecimiento... ...en 2015 España exportó 370.000 millones de euros... ...representando el 36% de nuestro Producto Interior Bruto. Hoy día el sector exterior español... ...se ha convertido en la locomotora de nuestra economía... ...incluso se dice que hemos pasado de una economía... ...basada en el sector inmobiliario... ...que lamentablemente por las circunstancias... ...que todos conocemos entró en crisis... ...y ha sido sustituido exitosamente... ...por otro sector que es precisamente el sector exterior. En la conferencia de hoy se trató del tema logístico... ...de las nociones de trámites y controles aduaneros... ...se habló del nuevo Código Aduanero de la Unión... ...que entra en vigor el próximo 1 de mayo... ...porque como indicaban desde Lealtadis... ...las grandes decisiones jurídicas son grandes decisiones económicas. Sí que es cierto que cuando salimos fuera de nuestras fronteras... ...ello se relativiza en tanto en cuanto... ...no solamente se ha de buscar la maximización en esos impuestos... ...asegurar que se tributa de la forma más correcta y menor posible... ...que es lo lógico... ...también se debe asegurar en sí el buen fin económico de la operación... ...de ahí que empecemos por tratar toda la cuestión aduanera... ...las obligaciones y los impuestos que ello conlleva... ...si sigamos con una planificación tributaria de esas operaciones... ...y por último sea obligatorio que examinemos... ...los contratos internacionales y su modo de aseguramiento". Desde Extenda destacaron que Andalucía es un lugar privilegiado... ...y que hay que aprovechar las oportunidades... ...fuera también de la Unión Europea. Algeciras es el primer puerto de España en movimiento de contenedores... ...y creo que el quinto, cuarto, quinto de Europa... ...eso es mucho, eso significa que tenemos... ...aparte de nuestro posicionamiento geográfico... ...que no puede ser mejor, enlace norte, sur, este y oeste... ...eso hay que aprovecharlo, yo creo que hay que aprovechar... ...que tenemos muchos puertos, cada uno en distintas partes... ...cada uno especializado en distintas cosas... ...contenedores, Huelva Granel, Malacruceros... ...Almería que está intentando sacar toda la producción hortofrutícola... ...de la zona, en fin, hay muchísimo por hacer... ...y efectivamente esta jornada aquí en todo lo que hay que hacer... ...y sobre todo si queremos mirar hacia afuera... ...la logística es una cuestión fundamental. Durante la jornada se habló de temas de documentación... ...y controles fronterizos no fiscales, cómo evitar y resolver problemas... ...en terceros países y casos de éxito en los que las empresas... ...contaron su experiencia con dichos trámites.